El día de hoy estuvo el gobernador Ángel Aguirre Rivero aquí, con personalidades de México y que están ahorita trabajando. Realmente, para no robar la entrevista y hacer todo el comentario, quisiera que nos platicara esta entrega de cheque. Es una demostración del apoyo del gobierno federal que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto. Es una demostración al amor que se siente por Guerrero, a la necesidad que le ha manifestado la gente de este estado y al nivel del desastre que quedó a partir de la tormenta. Manuel destruyó la infraestructura carretera, las escuelas, la infraestructura de salud. Y bueno, tiene que haber una gran inversión para la reconstrucción de Guerrero y ha demostrado ya el presidente que está pendiente de nuestro estado y de que va a haber todo el apoyo para nuestro estado. Pues muy importante lo que acabas de comentar, que esto va a permitir sacar adelante a Guerrero y acabar con el rezago que hay. Y pues yo pienso que en todos los mares que me dijo el gobernador va a haber un detonante de desarrollo. Lo importante ahorita es reconstruir el estado, reconstruir el estado e iniciar y terminar los proyectos que ya se habían iniciado, como el Macrotúnel, como nosotros el Acabús, que es importante para Acapulco. Y de que todos los proyectos que se iniciaron se terminen, pero además la reconstrucción de nuestro estado. Hoy esos anuncios de varios millones de pesos de Infonacot o de Infonacot para apoyar a todas las familias que estuvieron en este desastre, que son trabajadores del estado, trabajadores de empresas y de la hotelería, para que tengan acceso a créditos sin muchos intereses, pero créditos que a largo plazo puedan beneficiarle a cada uno de ellos. Pues muchísimas gracias, señor. ¿Algo más que quisiera agregar? No, decirte que en la reconstrucción de Guerrero participan todos, los trabajadores, los empresarios, los maestros y los funcionarios públicos que tenemos que estar muy pendientes de que todos pongamos nuestro granito de arena para que Guerrero vuelva a ser lo que ha sido. Un estado libre, un estado próspero, un estado que busca siempre mejorar a favor de su gente. Señor, pues más que nada muchas gracias por esta entrevista y como vocero, como persona que es importante al gobierno del estado, que le ha tocado, pues ahora sí que en este estado al gobierno le ha tocado bailar con la atmósfera, pero el gobernador ahora sí con el agua hasta el cuello presente. Así es, siempre, siempre. Ángel Aguirre siempre así. Pues muchas gracias, señor, por esta entrevista. ¿Su nombre, por favor? José Villanueva Manzanares, vocero oficial del gobierno del estado. Gracias.